Se acabó la polémica. Al parecer, el alcalde provincial del Santa espera que las cosas mejoren dentro de la comuna con la desactivación de la gerencia de servicios públicos y la creación de cuatro nuevas gerencias para bienestar de la población. La semana pasada se aprobó el reglamento de organización de funciones por unanimidad de todos los regidores, en la cual pretendemos darle otro aire, un nuevo respiro, pretendemos darle una agilidad administrativa a la función municipal. De tal manera que yo he pedido, a través de mi secretaría y la secretaría de la alcaldía, los cargos a disposición de todos los funcionarios de confianza. Así que ya debe estar en mi despacho las cartas de cargos a disposición de todos. Vamos a hacer una evaluación. Hay que tener en cuenta que nos falta nombrar varios gerentes nuevos que hay. Hay un gerente de transportes, hay un gerente... Bueno, la gerencia de servicios públicos ya se desactivó. Hay un gerente de desarrollo económico y hay un gerente de medio ambiente. Entonces vamos a evaluar, como repito, todos los cargos y luego ya tomaremos la decisión. Lo más importante en las declaraciones del burgo maestre fue el anuncio del apoyo a combatir la influencia en Chimbote, poniendo a disposición de los organismos de salud el lote de vacunas que tiene el municipio. Lo que hicimos con el dengue, ¿no? Nosotros vamos a abrir responsablemente un presupuesto para poder... Es preocupante combatir esta enfermedad. Este es un virus. Lamentablemente está en el medio ambiente y eso hay que ver de qué manera cuidarnos y prevenir. ¿Se ha decidido ya de cuánto podría ser el presupuesto? No, no se ha tocado todavía la parte del presupuestario. ¿Por qué? Porque las entidades están aportando lo que tienen. Nosotros con las vacunas, por supuesto que sí. Porque si no tiene vacunas, la red tiene vacunas de salud. Si no tiene salud, tenemos nosotros. ¿Cuánto se puede comprar ya? Esta semana que viene. ¿La municipalidad va a comprar vacunas? Nosotros tenemos vacunas. Nosotros tenemos vacunas en este momento. ¿Quién? No, tenemos en este momento vacunas. ¿Cuánto es el lote? ¿Cuánto es el lote? No sé, me informan que han quedado una especie de ciento, ciento cincuenta, ciento cincuenta vacunas. No, de la municipalidad. La red es otra cosa. Pese a las condiciones que existen para que un municipio pueda adquirir este tipo de medicamentos, el alcalde señaló que tiene el visto bueno de las autoridades locales de la salud, así como las del propio ministerio. ¡Gracias!